Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González y hoy os traemos al canal de YouTube de Vandal, a vuestro canal de YouTube, un debate intenso, creo, sobre PlayStation 5, sobre Xbox Series X, las nuevas consolas de Sony y Microsoft, que ya están a la venta en la mayoría de los lugares del mundo y que vamos a poner cara a cara en el mundo. En un debate que voy a tener yo y mi compañero Jorge Cano. Buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí muy contento de poder ya hablar largo y tendido de las nuevas consolas, ponerlas frente a frente. Ya están entre nosotros, se han hecho derrogar, llevamos todo el año esperando, pero bueno, ya están a la venta, ya las tenéis muchos de los que estéis viendo este vídeo y podéis comprobar de primera mano todas las cosas que vamos a poner aquí en este vídeo, todos los argumentos, todas las explicaciones y todos los pros y los contras de las consolas que nos van a acompañar durante los próximos años. Sí, vamos a ir repasando distintos puntos que vais a ver a continuación, lo iremos diciendo al inicio de cada fragmento. Y bueno, yo creo que Jorge no vamos a perder más tiempo y comenzamos ya, ¿no? Pues sí, sí, que hay muchísimo que discutir y que hablar aquí. Bueno, pues venga, vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar este debate hablando de la potencia, de las diferencias entre Xbox Series X y PlayStation 5, de qué consola es más potente de los pros y los contras de cada una y vamos a ver quién gana un poquito esta batalla. Bueno, Jorge, ¿tú qué crees? ¿Xbox o PlayStation 5? Bueno, este primer fragmento, este primer punto yo creo que es bastante fácil porque es un tema de datos objetivos, datos en la mano y en este caso Series X es la consola más potente de todos los tiempos. Tiene 12 teraflops de potencia bruta frente a los 10 de PlayStation 5 y en las mejores circunstancias de PlayStation 5 no siempre porque tiene frecuencias variables. Así que nada, tiene mejor gráfica, tiene mejor CPU y yo creo que aquí tampoco hay mucho que hablar porque la consola de Microsoft en este caso es la más potente. Sí, la cuestión es que la consola de Microsoft sí que apuesta por más fuerza bruta, como bien dices, Jorge, tanto en el procesador como en la tarjeta gráfica que está todo incluido en el mismo pack, pero sin embargo PlayStation 5 tiene a su favor, que es un poco menos potente, pero su SSD y memoria son el doble de rápidos, o sea que eso también juega a su favor en distintos juegos y de hecho ya lo estamos viendo con algunos títulos como Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, en el que rinde incluso mejor en PlayStation 5 que en Xbox Series X. Sí, la verdad es que estos primeros juegos que se están comparando multiplataforma en ambas consolas esperábamos que ya se empezaran a ver las diferencias del primer día en Series X y la verdad es que no, están siendo versiones muy parejas, incluso en algunos puntos un poquito mejor en Play 5, pero yo creo que esto se debe a que los kits de desarrollo de Series X han llegado muy justitos al lanzamiento y no están aprovechando bien toda la potencia de la nueva consola de Microsoft y yo creo que según pasen las semanas y los meses lo iremos viendo como poquito a poco ese porcentaje mayor de potencia, que es un 20% al final, pues se tiene que acabar plasmando los juegos multiplataformas y se tiene que ir viendo de alguna manera, no sabemos hasta qué punto serán diferencias, si mayores resoluciones, si mejor el frame rate, eso lo iremos viendo, pero yo creo que a más tardar, ya te digo, en unos meses se acabará viendo que los juegos multiplataformas deberían ir siempre un poquito mejor en Series X. Sí, sí que se había dicho que el kit de desarrollo de PlayStation 5 y la forma de desarrollar en PlayStation 5 era más sencilla en esta ocasión que en Xbox Series X que al final, lo hablamos el otro día Jorge durante uno de nuestros directos, que Xbox Series X, el kit de desarrollo ahora engloba Xbox Series X, Xbox Series S, Windows PC, Windows 10 y también Xbox One y eso pues hace las cosas un poco más complejas quizás, pero bueno, yo creo que sí que se notará que Xbox Series X es un poco más potente o un 20% más potente, si no me equivoco, pero vamos, yo creo que en cualquier caso no podemos esperar grandes diferencias y desde luego hay menos diferencia de potencia entre estas dos consolas que la que había en PlayStation 4 y Xbox One entonces yo creo que van a ser diferencias mínimas y con las técnicas que hay ahora de resolución dinámica y todo esto yo creo que se va a notar muy pero que muy poco en lo que a los videojuegos se refiere por lo menos en las third parties en los que salen en ambas plataformas Sí, el ejemplo lo tienes con PlayStation 5, que se supone que su velocidad de memoria es el doble de rápida que en Series X y no cargan los juegos el doble de rápido, así que se nota que al fin y al cabo estos juegos de lanzamiento que han llegado yo creo un poquito con el tiempo justo también, porque hemos tenido un año muy raro con el tema del COVID se nota que no aprovechan todavía bien las nuevas consolas, no aprovechan la velocidad de la memoria de una no aprovechan la potencia de otra, así que yo creo que no habría que sacar conclusiones todavía con estos primeros juegos y iremos viendo según pasen los meses a ver cómo aprovechan las características de cada una pero vamos, con los datos en la mano, sin duda Series X es la consola más potente Vale, una vez hemos hablado de la potencia, Jorge yo creo que es tiempo de pasar al siguiente punto si te parece vamos a hablar un poquito del diseño de las consolas, de su aspecto y demás que esto ha traído cola, sobre todo con PlayStation 5 que tiene un diseño muy atrevido y tú ya has dicho tanto en el podcast como en otros vídeos que a ti te gusta más el diseño de Xbox que te parece más elegante, ¿verdad? Bueno, por un lado tenemos lo estético, que es muy subjetivo, porque a ti una cosa te puede parecer más o menos bonita a mí por ejemplo no me gusta mucho el diseño de PlayStation 5, pero hay otros que a lo mejor si les parece chulo un diseño tan futurista, tan rompedor y bueno, cuando la ves en directo también cambia un poco tu percepción y esto es algo muy subjetivo, esto ya cada uno tendrá su opinión a mí me gusta más el diseño sobrio y elegante de Series X, que parece como una caja de PC muy pequeñita y que es un negro mate que no sé, queda bien en todos los lados y me parece una consola muy elegante hay a quien le puede parecer Sosa, hay gente que le puede parecer que no es una consola que esto también es muy... Una nevera No, no, claro, es que hay gente que usa los diseños atrevidos de consolas como GameCube y demás o sea, videoconsolas que parezcan lo que son, videoconsolas, no que parezcan PCs y esto yo también lo entiendo, esta postura pero por eso, por un lado tenemos lo estético y por otro lado luego tenemos el diseño como una obra de ingeniería eficaz y yo creo que el diseño de Series X también lo es en ese aspecto porque es una consola mucho más compacta que PlayStation 5, que es un auténtico trasto, es enorme y han conseguido en menos espacio meter más potencia y además es que hace menos ruido vale que PlayStation 5, la gente que lo tenga lo sabrá, hace muy poquito ruido pero si tenéis Series X al lado comprobaréis que hace todavía menos ruido o sea, Series X directamente es que no hace nada de ruido así que han conseguido que la consola sea más pequeña, que haga menos ruido y por tanto es un mejor diseño casi también de manera indiscutible, más allá del aspecto estético Sí, también las particularidades a nivel de hardware de PlayStation 5 obligaban a los ingenieros a tener que apostar por un diseño un poco más grande y bueno, estáis viendo ahora en pantalla lo que es el radiador que sirve como fuente de disipación de calor de PlayStation 5 que es una salvajada grande, luego también hay un ventilador muy pero que muy grande para girar a una velocidad más lenta pero a la vez mover mucho más aire para mantener refrigerada la consola pero sí Jorge, sí que aquí tengo que admitir que es obvio que con los análisis técnicos que ha habido tanto Xbox Series X suena un poco menos, aunque las dos son muy silenciosas evidentemente y también a nivel de temperaturas Xbox Series X por lo menos ahora mismo también alcanza unas temperaturas un poquito inferiores a las de PlayStation 5 veremos también, porque esto será también interesante Jorge, el ver cómo evolucionan las consolas su diseño a lo largo del tiempo con el tema de la acumulación de polvo y demás porque por ejemplo Sony tiene una cosa muy bien pensada que es el tema de unos filtros de polvo, unos huecos con los que vamos a poder quitar el polvo de forma bastante sencilla, aunque Xbox también apuesta con un diseño de la consola que se puede desmontar muy fácil para limpiarla y demás Sí, bueno y luego aparte que si recordáis también PlayStation 4 cuando eran nuevas tampoco hacían ruido y fijaos lo que acabó ocurriendo después no creo que vaya a pasar esto mismo con estas nuevas consolas yo creo que lo han tenido muy en cuenta en el diseño, el hecho de que no hagan demasiado ruido de que no se caben tener exceso y por eso PlayStation 5 es tan grande porque se han curado en salud, no quieren repetir el mismo error de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro y por eso es tan grande y yo creo que va a refrigerar muy bien y que no vamos a tener esos problemas Sí, ya para acabar a nivel estético, a nivel personal a mí sí me gusta más PlayStation 5, pero me gusta más la PlayStation 5 digital que es la que tengo yo, Jorge, porque la PlayStation 5 estándar con esa curva rara con el lector de discos se me hace con un aspecto un poco extraño, sin embargo la digital es casi perfecta está todo muy bien proporcionado y me gusta mucho más su diseño incluso la caja que viene en negro que me gusta mucho más Siempre más bonita la digital, sin la chepa esa del lector de discos y luego también otro detalle, ya aparte del aspecto estético, es el de los materiales a mí también, que las tengo las dos aquí a mí los materiales de Series X me dan la sensación de un producto un poquito más premium como mejor acabado, creo que está haciendo hardware muy bueno Microsoft en los últimos años en cambio de PlayStation 5, ya lo veréis, ese plástico negro que es el cuerpo de la consola es un plástico que desde lejos es llamativo porque parece que tiene un brillo pero es un plástico muy guarrete en cuanto a que se quede polvo y que se raya con mirarlo y al final, bueno, si recordáis es el plástico este negro que tenía PlayStation 4 en una de sus partes Sí, incluso PlayStation 3, que tenía un plástico negro que se rayaba enseguida Sí, 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 pues es más o menos eso, así que es un material muy febucho ya os digo que PlayStation 5 en directo tampoco te da una sensación de decir bueno, tengo un producto premium súper acabado, o sea, está bien sin más pero yo creo que incluso ahí Series X le gana un poquito Bueno Jorge, vamos a pasar ahora, yo creo que para mí uno de los puntos más importantes porque puedes tener un buen diseño, puedes tener mucha potencia pero para mí una de las claves de cualquier consola de nueva generación y de cualquier generación son los juegos y aquí por lo menos a este inicio de generación PlayStation 5 parte con ventaja y luego, ahora ya me dirás tú, porque Xbox Series X también tiene bastantes armas sobre la mesa por parte de Microsoft, pero de entrada tenemos de entrada, instalado gratuito en la consola Astro's Playroom, que viene de forma gratuita y que es una especie de demo técnica de PlayStation 5 en la que podemos sentir en el mando todo lo que nos puede ofrecer el DualSense en la que podemos interactuar con un montón de las nuevas tecnologías de Sony y eso ya de entrada es una gozada y bueno, luego tenemos también Demon's Souls y Spider-Man Miles Morales que buscan atraer a los jugadores a su nueva plataforma incluso sorprendentemente, yo creo que es una de las sorpresas Sackboy, que ha resultado ser un gran plataforma, es algo que yo creo que nadie se esperaba luego Xbox Series X también tiene sus argumentos, ¿verdad Jorge? Sí, bueno, sin duda, esto hay que admitirlo, que el punto más débil de todo lo que rodea a Series X ha sido su catálogo de lanzamiento, porque si bien tiene buenos juegos para estrenarla como puede ser Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Deer 5, Gears Tactics, Yakuza, Laika Dragon, que es exclusivo de nueva generación en la consola de Microsoft porque en PlayStation 5 no sale hasta marzo, pues bueno, juegos hay para elegir, ¿no? Encima luego, juegos que podías tener ya o que tienes en Game Pass, como Forza Horizon 4, Gears 5, Ori, pues han recibido parche de mejora en la nueva consola, gratuitos además, no hace falta pagar por un remaster ni por nada, sino que te lo remasterizan gratuitos, o sea que juegos para estrenar tu consola hay de sobra, incluso mira, las últimas horas han salido que los juegos de Halo, Master Chief Collection también se han actualizado para Series X, o sea, una pasada, lo que ocurre que sí, que le faltó un gran título que ese título iba a ser Halo Infinite, y bueno, se les ha caído, se ha retrasado y se ha quedado un poquito cojo el lanzamiento, le ha faltado que eso, que tenga un gran juego de Xbox así que bueno, es una pena, pero bueno, en cualquier caso, no nos compramos una consola para jugar durante un mes, o para jugar durante las navidades, o para jugar durante seis meses se supone que si tú haces esta gran inversión que supone gastarte 500 euros, ¿no? en una consola, lo haces para varios años, para tres, cuatro, cinco, o seis años, o los que sean y no se puede decir que no vaya a tener un futuro brillante Xbox con los más de 20 estudios que han ido comprando durante los últimos años y bueno, yo creo que tiene por delante un futuro brillante encima con las adquisiciones de hace poquito de Bethesda que te asegura que vas a tener ahí The Fallout, The Scrolls, Doom todos esos juegos que quizás, si Microsoft quiere, van a ser exclusivos de su consola y bueno, más los estudios que hacen Forza Horizon, el nuevo Fable, Gears bueno, o sea, al final va a tener un montonazo de juegos Xbox lo que pasa que sí, es cierto que bueno, que el lanzamiento se les ha quedado un poquillo flojo Sí, la cuestión es que Irán o tener razón en que con todos los estudios que ha comprado Microsoft puede tener muchas posibilidades pero yo creo que eso se empezará a notar quizás a mitad de generación y si hablamos de ahora mismo, e incluso del futuro más inmediato la justificación a nivel de juegos, entre comillas, de Xbox Series X se queda muy atrás con respecto a Sony porque el año que viene para 2021 tenemos Horizon 2 tenemos Gran Turismo 7, tenemos Ratchet & Clank, World of War 2 o... es que puede ser uno de los mejores primeros años de una consola que se recuerden y es que de momento, en el presente y en el futuro cercano Sony y PlayStation 5 tienen en este terreno una ventaja apabullante Sí, va a tener un poco travesea por el desierto los primeros meses de 2021 Series X porque tampoco se ve que vaya a venir algún gran exclusivo se supone que el siguiente debería ser Halo Infinite, que está sin fecha y sí que es cierto que a lo mejor, seguro hace 2021 vamos a ir viendo llegar algunos bombazos de Play 5 y en cambio en Series X no llegan porque es que están en ello todavía y todavía queda bastante para que empiecen a llegar juegos como Fable, Forza, Motorsport 8 y demás pero bueno, es lo que hay la adquisición esta de estudio pues ahora sabemos que los juegos de AAA se tardan 2, 3, 4 años en hacer y los frutos acabarán llegando y de una manera muy notable pero sí es cierto que va a tener un arranque durillo en estos primeros meses Series X en cuanto a esos grandes exclusivos Bueno Jorge, siguiente punto el mando de la consola que también marca una generación porque al final es el objeto que más tenemos en nuestras manos mientras jugamos y parece que solo nos centramos siempre en las consolas pero al final el mando es una extensión de la propia consola que es súper importante aquí tenemos a Sony y a PlayStation 5 con el DualSense que es un mando completamente nuevo con un sistema de retroalimentación háptica y con unos gatillos adaptativos que pueden cambiar el juego y que si se integran tan bien como en Astro's Playroom pueden hacernos sentir una experiencia como pegas espadazos y sientes esa retroalimentación háptica en las manos o como se encasquilla un arma y notas como el gatillo adaptativo se queda paralizado y además también se han mejorado los acabados y la forma del mando solo este mando es una de las cosas que más está llamando la atención de la nueva generación tanto a la prensa como a los jugadores que ya tienen su PlayStation 5 y me parece un puntazo y una apuesta que yo no esperaba por parte de Sony y que al final está muy pero que muy bien si este mando la primera vez que lo pruebas pues te sorprende mucho los juegos de artificio sobre todo si lo pruebas con el juego que viene instalado con la consola el Astro's Playroom porque lo aprovecha muy bien y la verdad es que te quedas asombrado y se te abre como un universo de posibilidades y alucinas pero lo cierto es que luego cuando empiezas a probar otros juegos de la consola se te bajan un poquito las ilusiones porque te das cuenta que no es tan sencillo que no es tan chula la respuesta háptica en el resto de juegos que los gatillos los usan no los usan poco así que este Astro's Playroom no sé yo si se va a quedar un poco como la excepción porque bueno ya te digo que de los juegos de lanzamiento muy pocos están aprovechando las características del mando luego por otro lado el de Series X pues es un mando muy continuista y es un mando de si algo funciona no lo estropees porque el mando de Xbox One ya era prácticamente perfecto es el mando favorito para millones de jugadores no solo para los jugadores que juegan en Xbox sino para también los que juegan en PC sí, sí, sí claro, claro los que juegan en PC porque es una forma perfecta el tamaño como están colocados los sticks o sea a mí me pueden gustar mucho las funciones del DualShock y demás pero como diseño y como comodidad sigue siendo insuperable el mando de Xbox y además lo que han metido en esta ocasión que es la nueva cruceta que mejora muchísimo la cruceta original que tenía el de One y luego pues el tema del botón share para compartir canteras y vídeos que a mí me viene muy bien la verdad y que lo echaba en falta para mí es un mando perfecto y no sé si es cierto que no tiene todas esas funciones tan sorprendentes como el mando de Play 5 pero yo en cuanto a comodidad me sigo quedando con el mando de Xbox y ojo al DualSense cuando empecéis a darle a la consola y empecéis a probarlo vais a descubrir que para cierto tipo de juegos hack and slash o muy frenéticos de pulsar muchos botones y de mucha acción es un mando un poquito más lento o pesado que el mando de PlayStation 4 y además de uno se va a llevar alguna sorpresita si no tenéis las manos muy grandes como el mando es más grande y tiene los dedos en una posición un poquito más forzada por así decirlo por ejemplo los juegos tipo Souls que utilizan los botones superiores para golpear pues a lo mejor vais a descubrir más de uno que sí que muy bonitas todas estas funciones del DualSense pero quizás no es tan cómodo como el mando del PlayStation 4 esto ya se irá viendo con el paso de las semanas y de los meses y bueno sí que por un lado ganan las funciones del DualSense porque molan mucho pero por otro lado para mí sigue siendo mejor mando el mando de Xbox sí bueno pero de todas formas el mando de PlayStation 5 tiene micro incorporado los giroscopios yo creo que en líneas generales es bastante más completo y además Jorge que tiene batería que no tenemos que andar con pilas como en Xbox bueno bueno lo de las pilas esto es un largo debate hay gente que le gusta mucho yo me he comprado el kit carga y juega y lo he puesto ahí y madre mía Saúl me dura la batería del mando pues no sé si yo que sé cuántas horas pude jugar seguidas a Assassin's Creed Valhalla sin cargarlo a lo mejor 30 horas en cambio el mando de PlayStation 5 ya te digo yo que las 6-7 horitas y ya te toca cargarlo y la verdad es que casi prefiero el carga y juega si luego la batería del mando me va a durar tanto además este DualSense en cuanto empiezo a usar muchas de las funciones como son los gatillos adaptativos y todo esto pues gasta más batería esto se nota en Astro Playroom que ya veréis que gasta mucha más batería así que bueno a mí no me parece un gran problema lo de las pilas del mando de Xbox sí pero al final y ya para cerrar Jorge yo creo que en cuanto a nueva generación el mando de Sony ganaría por poquito porque evidentemente el Xbox Series X tiene cosas muy pero que muy chulas pero solo por lo que nos puede hacer sentir en las manos esas sensaciones yo creo que con eso se gana el minipunto entre comillas de esta NESI en el mando de PlayStation 5 sí por el factor sorpresa el factor novedad que es algo que te gusta mucho cuando te compras una nueva consola que las cosas sean nuevas y ahí sin duda gana DualSense pero alargan comodidad en experiencia de juego cuando tú te vas a jugar y que te sientas cómodo con un mando ya te digo que para mí sigue siendo mejor el mando de Xbox en ese sentido bueno siguiente punto Jorge hemos discutido el diseño la potencia el mando los juegos y vamos a hablar ahora de la interfaz y de los menús y aquí yo creo que Play 5 tiene ventaja por el mero hecho de que la interfaz es totalmente nueva es intuitiva es útil y tiene novedades atractivas como las actividades o el sistema de ayudas exclusivo para suscriptores de PlayStation Plus que te permite por ejemplo si estás atascado en una zona o en un jefe poder verte un pequeño vídeo que puedes situar en un ladito de la pantalla e ir jugando e ir siguiendo las indicaciones de Sony para superarlo me recuerda un poco esto al teléfono de ayuda al jugador que había en algunas compañías antaño como Nintendo por ejemplo en el que llamabas para pedir ayuda si te quedabas atascado en algún juego si esta función va a ser polémica porque ya te está diciendo como pasarte los juegos como encontrar los coleccionables como pasarte cosas de los Demon's Souls y tal o sea que bueno esto tiene su aquel yo entiendo que va a molestar porque es un poco romper la magia de un juego si te quedas atascado pues lo intentan no te vas a ir en una ayudita en el menú que te diga como hacerlo bueno yo entiendo que esto es un poco en vez de tener que ir a YouTube a una guía pues que te lo meten ahí en el juego pero bueno esto va a generar sus polémicas incluso van a añadir guías y consejos de la comunidad aunque esto no será exclusivo para suscriptores de Playstation Plus sino que se podrá encontrar en el contenido del juego y también algo que me gusta mucho Jorge es que en la propia configuración de la consola podemos elegir de forma predefinida la dificultad de los juegos y otras cuestiones y esto creo que está bastante bien porque nos ahorra el entrar a un juego y venga lo primero voy a escoger la dificultad si quiero que los sticks sean el control normal o el invertido si quiero el modo rendimiento o el modo fidelidad y esto me parece un buen punto si esto de que hayan rediseñado completamente la interfaz y los menús que aún así si vienes de Playstation 4 te resulta muy familiar y se encuentras todo rápido porque parecen más distintos y más nuevos de lo que realmente son porque más o menos luego te maneja muy bien y bueno esto enlaza con lo de antes de que el mando es nuevo la interfaz es nueva y esa sensación de la primera vez que empiezas a jugar con Playstation 5 de que estás ante algo completamente nuevo la apuesta de Xbox es muy diferente es en plan no, esto es algo continuista queremos que el ecosistema de Xbox utilice en todas nuestras consolas el mismo sistema operativo los mismos menús que si vienes de One o One X a tu nueva consola vas a usar los mismos menús vas a saber donde está todo al momento te vas a sentir como en casa es una apuesta diferente no creo que necesariamente mejor o peor y además la interfaz actual de Xbox a mi me gusta mucho yo he sido muy crítico con la interfaz de Xbox One desde el principio porque al principio estaba muy pensada para Kinell luego cuando quitaron Kinell la tuvieron que rediseñar al final iba siendo un monstruo de Frankenstein que era muy complicado que luego iba lento y demás pero poco a poco fueron andando con la tecla cada vez mejor hecha más intuitiva mejor diseñada más rápida y han llegado ya a un punto justo este año con la interfaz actual de la consola que para mi está muy bien es muy completa encuentras todo muy rápido tiene un montón de funciones han escuchado a la comunidad todo aquello que demandaban todo aquello que tenía que tener lo tiene todo tiene unos menús completísimos de configuración de poder hacer mil cosas y yo creo que que han dado en el clavo además en un rediseño de la tienda también que va muy rápido y en Series X con el SSD va rapidísimo toda la interfaz de la consola así que yo creo que tiene una interfaz de la consola ahora mismo Series X muy buena que no es tan novedosa como la de PlayStation 5 porque han apostado por la continuidad pero conociendo a Microsoft que además es una no hay que olvidarlo que es una fabricante de sistemas operativos estoy seguro que en los próximos meses y años le irán metiendo mejoras novedades y seguramente cuando acabemos la generación no tenga nada que ver con lo que es actualmente sí yo creo que para cerrar Jorge rapidito creo que la interfaz gana PlayStation 5 pero simplemente por el hecho de que nos trae algo totalmente nuevo entre comillas aunque sea familiar pero también entiendo que Microsoft quiere unar Xbox Series X Xbox One X y PC porque la aplicación de Xbox en Windows utiliza la misma interfaz y veo lógico lo de Microsoft pero al final cuando estrenas un producto nuevo quieres ver incluso que los menús sean nuevos y a mí por eso yo me decanto por Play 5 en este caso sí sí te doy la razón yo también aquí le daría el minipunto a PlayStation 5 por eso por la novedad y porque me gusta encontrarte nuevas funciones y que moverte por un entorno completamente nuevo pero eso no quiere decir que sea necesariamente mejor que la de Xbox simplemente que es lo que es nueva y pues la verdad es que nos gusta la novedad cuando se trata de nuevas consolas bueno Jorge vamos a por el sexto punto y vamos aquí a hablar del almacenamiento y aquí vamos el debate yo creo principal va a ser cantidad contra velocidad porque de entrada Xbox Series X tiene más almacenamiento de salida que PlayStation 5 ¿verdad? sí aquí no tampoco hay mucho debate estos son datos fríos como al principio lo de la potencia pues efectivamente Series X tiene más almacenamiento que PlayStation 5 sí la ventaja de PlayStation 5 es que tiene menos almacenamiento pero es más rápido y en el futuro seguro que vamos a verlo reflejado en mejores tiempos de carga incluso a nivel de diseño de juegos de mundo abierto y otra ventaja que tiene es que se podrá ampliar su memoria SSD con tarjetas de cualquier fabricante por lo que seguramente a la larga no en este momento pero a la larga sí acabará siendo más barato que en Xbox pero todavía hay mucho que ver porque no están claros todos los requisitos de estos SSD que se pueden ampliar con PlayStation 5 y en este sentido sí que en este momento igual que en los juegos hablábamos de que PlayStation 5 tiene ventaja con el tema del presente y en el futuro yo creo que Xbox sí que tiene ventaja en este momento y que lo de la velocidad del SSD de PlayStation 5 y lo de la ampliación del SSD lo veremos más en el futuro a medida que avance la generación sí, ahora mismo si de seguir le saca como 130 GB en almacenamiento que mira te caben ahí unos tres juegos y luego aparte sí que es cierto a un precio prohibitivo tienes estas tarjetas de expansión que además me parece una manera de ampliar el almacenamiento mucho más elegante que con PlayStation 5 que tienes que medio abrir la consola y esto es una bueno, medio abrirla no abrirla abrirla, abrirla estas son unas tarjetitas que conectas por detrás de manera muy elegante sí que es cierto que ahora mismo son 250 euros la de un tera es un precio prohibitivo pero bueno yo creo que cuando empiecen a salir más fabricantes y esta tecnología se empieza a abaratar yo creo que esas tarjetas bajarán de precio pero es que ahora mismo en PlayStation 5 directamente es que no puedes ampliarlo no hay ahora mismo sí, correcto te lo voy a puntualizar ahora que no se puede que esto llegará con una actualización de firmware posterior el poder ampliar el SSD de PlayStation 5 y también Sony está estudiando la posibilidad de poder almacenar algunos juegos en un disco duro externo pero esto todavía no está ahí lo están estudiando sin embargo Xbox si lo permite ¿verdad Jorge? sí en Xbox puedes poner un disco duro externo y no solo para ejecutar los juegos retrocompatibles desde ahí sino que los propios de Series X los puedes utilizar para moverlos para almacenarlos te quedas sin espacio mueves un juego al disco duro externo y luego cuando queremos jugar bueno te da esa opción esa posibilidad que PlayStation 5 no y luego el tema de que cuando lleguen los discos compatibles para PlayStation 5 que se puedan poner en ese momento ya será cuando comparemos precios y a ver en cual sale más caro o menos caro ampliarla pero vamos en ese caso con los números en la mano Series X tiene un mayor almacenamiento y yo creo que eso es una ventaja porque ya estamos viendo que hay juegos que pesan una auténtica burrada como el nuevo Call of Duty el nuevo NBA 2K que se va a más de los 100 GB así que bueno aunque no es una gran diferencia esos 130 GB pero yo creo que lo vais a notar y esos 130 GB ojo que estoy diciendo de espacio efectivo ¿vale? porque una cosa es lo que ponga en la caja de la consola sabéis que pone un Tera y 825 pero realmente a efectos prácticos esto no es así el Tera de Series X creo que se quedaba en como 802 GB sí 800 y poco y los 825 de Play 5 se quedan en 667 así que por eso ese número que estoy dando de 130 me refiero a esa diferencia del espacio efectivo bueno siguiente apartado Jorge es uno de los que más salseo por así decirlo han generado en las redes sobre todo antes del lanzamiento de las consolas en parte yo creo a por un error de Sony en la comunicación y no es otra cosa que la retrocompatibilidad que evidentemente el camino de Xbox de la marca Xbox viene siendo largo algo que ya empezó con Xbox One y que aquí por eso mismo yo creo que tiene un poquito de ventaja aunque lo de Sony sorprende ¿eh? sí bueno con Series X tenemos que es totalmente retrocompatible con One además utiliza la potencia de la consola y juegos que no llegaran a los 60 frames o los 30 estables ahora sí es compatible con un montón de juegos de 360 con juegos de la primera de Xbox les mete todo tipo de mejoras mejoras 4K en muchos juegos de 360 de Xbox o sea es una pasada la retrocompatibilidad que tenemos en Series X desde el primer día y esto no va a parar de mejorar porque tienen todo un equipo dedicado a esto y ya dijeron que cuando salieran las nuevas consolas se iban a poner otra vez a meter más juegos de 360 a meter nuevas mejoras tenemos incluso mejoras de juegos de la generación anterior como Fallout 4 que iban a 30 frames han habilitado un modo para que pueda ir a 60 o sea la retrocompatibilidad la verdad es que lo cuida muchísimo Microsoft y sin duda Series X es la consola en cuanto a la parte de retrocompatibilidad más completa pero sí que es cierto que nos ha sorprendido PlayStation 5 porque como no habían dado apenas información de cómo iba a ser y demás todos estamos un poco con la mosca tras la oreja y bueno nos hemos llevado a la sorpresa de encontrarnos como juegos como Days Gone o Ghost of Tsushima que ahora van a 60 frames y no solo eso sino que los juegos que tuvieron el frame rate desbloqueado ahora van a 60 estables o a 30 estables Sekiro es un ejemplo incluso de que funciona mejor en PlayStation 5 que en Xbox Series X sí porque va a menos resolución también o sea es un mejor relativo bueno pero el caso que sí que utiliza la potencia de la consola un montón de juegos ahora van a 60 estables y muy bien la verdad es que nos ha sorprendido eso la retrocompatibilidad de PlayStation 5 que está realmente bien lo que pasa que aún así le gana todavía la partida a Series X porque no sabemos muy bien por qué en los tiempos de carga en los retrocompatibles de Series X se acortan muchísimo pero en PlayStation 5 no aprovecha tanto la velocidad del SSD no sé por qué será si estructura de datos o por lo que sea mi teoría que ya lo he dicho varias veces es que cuando hicieron el proceso de desmontaje de PlayStation 5 se veía que el SSD está repartido en 3 dividido en 3 y que hay como una especie de controlador central que maneja toda la información y quizás estos juegos no aprovechen ese controlador central y por eso no se aproveche estos tiempos de carga yo creo que aquí Sony evidentemente Xbox Series X es mejor en retrocompatibilidad pero creo que Sony también ha perdido un poquito la batalla del relato por no explicar bien el tema de los juegos retrocompatibles y de hecho hoy día también hay ciertos títulos en los que hay confusión como algunos Assassin's Creed más antiguos de Ubi que no son retrocompatibles en teoría pero luego los pruebas sí sí pero tienen algún error en la carga de texturas entonces pese a que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 es una sorpresa y es buena la de Xbox Series X es mejor porque al final Xbox lleva mucho tiempo apostando por esta retrocompatibilidad sí sí sin duda es lo que he comentado que Play 5 nos ha sorprendido la retrocompatibilidad es mejor de lo que nos esperábamos pero aún así la retrocompatibilidad de Series X es mejor y lo va a seguir siendo porque ya lo veréis en las próximas semanas y meses cómo van a empezar a llegar más juegos con mejoras esta como la de Fallout 4 duplicando el frame rate con esos juegos de 360 a 4K y yo estoy seguro que nos tienen muchas sorpresas de paradas en este aspecto de la consola con el tema de retrocompatibilidad porque ya lo vienen haciendo desde hace por lo menos tres años y lo van a seguir haciendo bueno Jorge próximo punto en esta ocasión son los servicios PlayStation 5 por ejemplo tenemos PlayStation Now con más de 700 juegos y algunos títulos recientes algo que está bastante bien y se puede jugar de manera nativa a los juegos de PlayStation 4 sin streaming algo que mucha gente no sabe ya que es un servicio que no tiene tan buena prensa como el del Game Pass y es otra vez una batalla al relato que Sony no ha sabido explicar muy bien además en ambas consolas hay que pagar para jugar online tanto en Xbox Series X como en PlayStation 5 pero PlayStation Plus está regalando muy buenos juegos en los últimos meses sin ir más lejos este mes tenemos la tierra media sombras de guerra que es un auténtico juegazo Hollow Knight y un título de PlayStation 5 como Bagesnacks que ha sorprendido bastante y además Sony ya ha dicho que sus planes pasan por acabar dando cada mes estos juegos de PlayStation 5 sí aquí tenemos los dos grandes servicios de cada una frente a frente ahora mismo PlayStation Plus te da mucho más que Keyboard Light Gold porque los juegos que está dando el Gold son bastante flojos desde hace muchísimo tiempo es cierto y de hecho PlayStation Plus está metiendo como más incentivos como todo esto de la guía de trucos en los juegos está regalando muy buenos juegos y sí que es cierto que aquí en este caso el Plus es mejor que el Gold lo que ocurre es que claro luego por otro lado tenemos el Game Pass de Microsoft que es su gran servicio su gran apuesta de hecho hubo rumores de que podía desaparecer el Gold para dejar solo el Game Pass y tendría sentido porque tenemos ese Game Pass también Ultimate que incluye el Gold incluye poder jugar en la nube en dispositivos Android y portátiles y bueno como servicio de suscripción aunque PlayStation Now está mejor de lo que mucha gente se piensa porque es cierto que tiene más de 700 juegos lo que pasa que los juegos de PlayStation 3 los juegas en la nube en cambio Game Pass que son muchos menos juegos son ciento y pico pero son todos juegos recientes y bueno es que te meten un montón de lanzamientos que el día uno que se ponen a la venta muchos indies aparecen ahí directamente y luego tienes todos los juegos de Xbox todos sus grandes títulos y sabes que todos los juegos de Xbox Studios desde el primer día van a estar ahí sabes que Halo Infinite va a estar en Game Pass sabes que el nuevo Xbox World sabes que el nuevo Forza Fable los juegos de Bethesda que es una pasada saber que tu Elder Scrolls tu nuevo Fallout todo lo vas a tener desde el primer día en Game Pass así que ahora mismo Game Pass es un servicio espectacular que es un servicio que se está ganando el favor de muchísima gente poco a poco cada vez tiene más suscriptores porque cada vez más gente lo prueba y se da cuenta de lo bueno que es además Game Pass no solo lo puedes utilizar en Series X lo puedes utilizar también en PC y bueno es un servicio imbatible y es para mucha gente incluso quizás si está poniéndose frente a frente a dos consolas que me compro una Playstation 5 o una Series X y veo que sí una es menos potente la otra no sé qué la otra tiene mejores juegos pero para mucha gente quizás el motivo de compra para decidirse por una u otra sea Xbox Game Pass por eso porque es un servicio excelente y que te ahorra muchísimo dinero tenemos por un lado a Playstation cobrando 80 euros por cada juego por el Demon's Soul Remake y demás y tenemos por otro lado a Microsoft que por bueno por tus 12-14 euros al mes sabes que vas a tener todas sus novedades eso ojo en la cartera a lo largo de una generación es muchísimo dinero o sea que yo entiendo que mucha gente incluso prefiera comprarse la consola de Microsoft simplemente porque tiene Game Pass sí aquí Game Pass es un servicio que es una pasada da igual si te gusta más Playstation 5 o si te gusta más Xbox yo Game Pass lo disfruto muchísimo con One X con PC pero luego también Sony poco a poco se va poniendo las pilas por ejemplo con Playstation 5 tenemos la llegada de Playstation Plus Collection que ya tenemos 20 juegos confirmados que son que son juegos de Playstation 4 pero que son un catalogazo es The Best of Playstation 4 con God of War con Uncharted 4 con Disgong con Bloodborne con Fallout 4 con Battlefield 1 es una auténtica delicia pero todavía está un peldaño por debajo de lo que ofrece Game Pass está claro sí luego Playstation 4 yo creo que tiene mucho que decir todavía por ahí en cualquier momento le cambian la política empiezan a meter novedades y eso lo pueden hacer casi de un día para otro si Sony lo necesita ahora mismo es cierto que ellos viven de sus grandes superproducciones de venderlas a precio completo pero ahora y están metiendo cada mes un par de novedades en PS Now así importantes como ahora por ejemplo ahora está Days Gone pero bueno el día que quieran lo refuerzan Playstation Now le empiezan a dar publicidad empiezan a ver a hacer ver a la gente sus virtudes a meter novedades y ojo que le podría llegar a plantar cara a Game Pass si quisieran pero ahora mismo no es el caso si la cuestión es que al final Xbox tiene todo el músculo financiero de Microsoft que es una empresa muchísimo más grande que Sony y por eso puede adquirir nuevos estudios con más facilidad puede jugar la baza de Game Pass que al principio no sería rentable pero poco a poco a medida que gana suscriptores va alcanzando una rentabilidad y eso por ejemplo Sony es más difícil que lo haga pero bueno en definitiva son dos muy buenos servicios pero yo creo que por el Game Pass Xbox Series X gana si ahora mismo ya te digo que mucha gente incluso dirá mira no me importa que no haya tenido grandes juegos de lanzamiento porque tengo mi Game Pass del primer día con un montonazo de títulos que es imposible que haya jugado a todos y encima te están metiendo todas las semanas novedades y bueno pues como digo es tan bueno este servicio Game Pass que mucha gente seguramente prefiera comprarse la consola de Microsoft simplemente porque tiene acceso a él bueno y antes de las conclusiones Jorge vamos a hablar un poquito de forma breve de las funciones extras de las consolas porque por ejemplo de Xbox Series X se ha hablado del Quick Resume que no ha acabado por ejemplo ahora el principio de funcionar del todo bien y Playstation 5 por ejemplo tiene los juegos que cargan tan rápido los propios que no necesita este Quick Resume y el resto de funciones que pueden tener Xbox Series X como Dolby Thalmos VRR HR Dolby Vision y demás yo creo que no la van a usar demasiados jugadores hace falta tener una televisión de gama alta y esto todo puede llegar mediante actualizaciones de firmware de Playstation 5 y además una cosa que me gusta mucho yo que soy muy detallista con el tema del sonido es el sonido 3DS Tempest de Playstation 5 que con unos simples auriculares nos permite tener una sensación de audio envolvente y que es algo que ya empiezan a utilizar muy buenos juegos como Demon's Souls Remake y que veremos como lo aprovechan las desarrolladoras y hasta donde llegan Sí, el Key Resume a ver es algo más que ahorrarse el arrancar rápido en un juego es simplemente que tú puedes dejar la partida de un juego en cualquier momento donde estuvieras irte a otro abrirlo ponerte a jugar y luego vuelves a ese juego y no te tienes que preocupar de que habías guardado de que no habías guardado porque en juegos de rol japoneses a lo mejor no te dejan guardar durante una hora al final hablamos de nueva generación de nuevas consolas de saltos en cuanto a mejora de la experiencia de usuario y este es precisamente uno de ellos el Key Resume el hecho de poder ir dejando varios juegos en reposo y retomarlos en cuanto quieras esto cuando nos habituemos a ello los jugadores seguramente yo que tengo las dos consolas y lo usaré mucho en Series X y luego en Play 5 lo echaré en falta porque tengo que estar ya preocupado de si he guardado o no partida cuando voy a abrir otro juego y respecto al resto de funciones yo creo que lo que demuestra Series X con esto más allá de que tú tengas o no una tele que vaya a aprovechar o que tú tengas un equipo de sonido compatible con Dolby Atmos y demás es que demuestra que va más preparada en el apartado multimedia en cuanto a las posibilidades que ofrece de todos los códices de sonido Sí, pero en ese sentido Jorge entre comillas ¿qué sentido tiene? porque ahora la mayoría de las teles ya son inteligentes ya tenemos Netflix en la tele HBO en la tele no es como la generación pasada que nuestra Playstation 4 nuestra Xbox One nos servía como tele inteligente porque no había pero ahora casi todas las teles ya tienen todo esto incorporado y yo no sé si son funciones realmente interesantes para el jugador que luego como contenido multimedia o como centro multimedia si lo son Bueno, pero ahí están y es un aparato que te demuestra que intenta ofrecerte todo lo que puede y que tienes todo ahí y por ejemplo el VRR Saúl el refresco adaptativo sí que es importante porque Sí, sí, sí Además es que fíjate desde los tiempos de 360 Play 3 que me acuerdo yo que el problema que había con el tearing con la falta de sincronización vertical que es un defecto que a mí me molestaba muchísimo y la generación pasada medio lo olvidamos no recuerdo casi juego con ese problema y de repente hemos llegado a los primeros juegos de las nuevas consolas y me he encontrado un caso como el de Assassin's Creed Valhalla que tiene problemas enormes de sincronización vertical me ha sorprendido muchísimo la verdad y este problema se resuelve con el VRR con el refresco adaptativo de la imagen lo que hace es eso adaptarse a esa rotura para que no la veas ¿no? Sí, es más bien Jorge que se funciona como Nvidia de Steam y demás que sincroniza los hercios que es la tele con la tasa de imágenes por segundo del juego que tenga en ese instante y entonces se evita ese tearing esa imagen partida que queda súper fea que yo la odio también y es una forma de evitarlo claro que yo entiendo yo entiendo a ver que ahora mismo la gente que tenga una tele 120 Hz con VRR y demás es un porcentaje muy muy pequeño porque son teles caras y que han empezado a meter todas esas funciones pero bueno también es creo que es parte de la experiencia que si te has gastado un pastón en una tele moderna el tener la sensación de que tu consola está aprovechando esa tele que tienes tan potente y tan nueva en todos sus aspectos y parece que que Play 5 va un poquito más vaga en ese sentido que yo estoy seguro que alguna de estas funciones las pueden ir metiendo mediante actualizaciones si porque al final ambas usan AMD o sea que el VRR lo puede acabar metiendo Sony mediante una actualización de firmware y si no llega será por algún tema de las APIs que usan una y otra consola probablemente no por otra cosa si pero ahí en ese sentido pues no sé como que parece que piensa más en el futuro y en las posibilidades que hay en cuanto a tecnologías ahora mismo Microsoft en ese sentido bueno llega el momento definitivo el momento de sacar conclusiones y yo Jorge te lo digo de verdad me parece que estamos ante dos consolones increíbles Xbox Series X es súper potente tiene el servicio Game Pass y tiene cosas muy interesantes PlayStation 5 me parece más rompedor a muchos aspectos con el DualSense tiene un catálogo de juegos mucho más acertado en esta parte inicial que hablando de exclusivos que Xbox Series X el tema del SSD tan rápido es algo que creo que tiene mucho futuro y yo a nivel personal apuesto por Play 5 porque me gustan más los exclusivos de Play 5 y porque tengo un buen ordenador con el que puedo jugar al Game Pass para PC y a todo lo de Microsoft pero en líneas generales yo entiendo que cualquiera se compre cualquiera de las dos consolas es que son dos consolones con dos apuestas diferentes en cuanto a su concepto pero yo creo que quizás es la generación más igualada o la generación con mejores consolas no a nivel de potencia sino a servicios a un todo en uno que hemos visto en la historia si la generación pasada comenzó la cosa muy desequilibrada porque Xbox One era más cara era menos potente que Play 4 y entonces esos primeros meses pues le sacó mucha ventaja a Play 4 porque era evidentemente mejor y bueno pues luego todo esto lo fue arrastrando un poco durante la generación este mal comienzo Microsoft pero ahora la cosa es muy diferente las dos consolas de cada una de las compañías empiezan de manera muy igualada en cuanto a prestaciones las dos me parecen grandes consolas aquí los jugadores de consolas estamos de enhorabuena porque da igual la que te pides de las dos que vas a estar acertando yo ya llevo semanas por suerte semanas con ellas probándolas y estoy súper contento es cierto que a lo mejor una te ofrece una cosa y la otra no pero al final las cosas se igualan como habéis podido ver a lo largo del vídeo y creo que da igual la que te pilles que vas a acertar en una vas a tener los juegos de Sony que hay que si ya los has disfrutado en PS4 pues querrás disfrutarnos de esas continuaciones pero en Xbox con la cantidad de estudios que se ha hecho y demás sabes que vas a tener un catálogo enorme que vas a tener Game Pass o sea cada una tiene evidentemente sus fortalezas no son exactamente iguales no puedes decir da igual a la que te compres si son iguales no, no son iguales cada una tiene sus cosas sus diferencias pero las dos a su manera pues me parecen consolas excelentes y por eso me hace que me ilusione mucho por esta nueva generación creo que además en cuanto a potencia han salido mucho mejor preparadas que la anterior generación la CPU que tienen ya es una cosa decente sí, no, es una cosa poca broma la CPU que tienen a más consolas estamos viendo ya de lanzamiento que hay un montonazo de juegos a 60 frames por segundo que yo estoy tan contento por fin los 60 frames han llegado a las consolas prácticamente el 95% de los juegos que yo he jugado en estos primeros días van a 60 frames casi todos y eso demuestra que vienen mucho mejor preparadas que la anterior generación y que nos van a dar muchas alegrías con el SSD que pulveriza sí, sí que pulveriza los tiempos de carga que ya veréis cómo va a mejorar vuestra experiencia de juego que no tengáis que esperar por nada no sé yo estoy encantadísimo con las dos consolas estoy disfrutando un montón y bueno pues se avecinan unos años pues excelentes para aquellos a los que nos gusta jugar en consola sí, yo creo que sobre todo que el público de consolas pueda experimentar por fin la mayoría de los juegos a 60 FPS yo os hago un huequito a todos en mi salón de las 60 imágenes por segundo es una pasada los juegos cambian radicalmente más allá de luego los debates que vamos a tener con resoluciones resoluciones adaptativas dinámicas y demás creo que son dos consolas muy diferentes Xbox Series X es súper potente Playstation 5 como digo me parece más rompedora en ciertos aspectos de servicios como lo de las ayudas de Playstation Plus el tema de interfaz y demás pero vamos me parecen dos consolas con muchísimo futuro y que lo mejor está por venir Jorge porque al final ese procesador por ejemplo del que hemos hablado o toda la potencia del SSD solo se va a aprovechar al 100% cuando acabe la transición con las consolas de esta generación porque no se va a poder aprovechar todo ese potencial mientras tienes aquí a Playstation 4 o Xbox One por el tema de las sillas que unas podrían manejarlas y otras no o el tema de las cargas rápidas o de utilizar los SSD con toda su potencia en mundos abiertos alguien nos puede decir que bueno pues no demuestran estos primeros juegos la enorme potencia de estas consolas pero bueno es que son juegos intergeneracionales esto siempre ocurre en las nuevas generaciones y según pasen los meses y vayan llegando juegos que aprovechen de verdad en su desarrollo lo que ofrecen estas nuevas consolas vamos a ver cosas muy muy locas que eso es ya en Play 4 y en One hemos visto a final de generación juegos que nos han dejado con la boca abierta pues imagina lo que nos espera con estas nuevas consolas que vienen sobradas de potencia y de capacidades bueno pues vamos a finiquitar el vídeo aquí Jorge muchísimas gracias por estar conmigo en este especial en este Playstation vs Xbox Series X o Xbox Series X vs Playstation 5 nada muchas gracias por estar estos minutos aquí conmigo a ti nada y que eso que la gente que estamos todos de celebración los jugadores que no siempre salen dos nuevas consolas estamos en el cambio generacional como decimos dos hardware excelentes y eso y que vamos a dejar a un lado las disputas las riñas y vamos a disfrutar cada uno de nuestra consola porque es eso son dos consolones bueno chicos un abrazo a todos gracias por vernos ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos activad la campanita para que os llegue el correito o la alerta cuando tengamos nuevos vídeos disponibles hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.